La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Oramos todos a la batalla Todas llevas a mí, Jesús Nuestras oraciones son la de callar Tu santo en piedad será la luz Evangelista siempre adelante Nuestro estar tal que labiando el sal Que en el frío será vestido Vida mejor nuestra será Vida mejor nuestra será Vida mejor nuestra será Vida mejor nuestra será Vida mejor nuestro Señor Y todo quiere A nuestro Dios Evangelista siempre adelante Nuestro es andarte, la vía no está, y el enemigo será vencido, y la victoria nuestra será. ¡Venisto el que vive! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Que el Señor revista de gracias a nuestros hermanos que le va a decir a la Palabra del Señor! En esta tarde, mis primeras palabras son para darle gracias al Señor por permitirme llegar hasta este lugar. Para darle gracias al Señor porque un día más pudimos salir a remonar este Evangelio. Persona que escucha, nuestra intención no es molestante. Nuestra intención es que usted conozca a este Dios vivo, a este Señor que ha hecho tan bien a nuestra vida. Por eso le invitamos a que usted ponga atención en esta tarde al plebón del Evangelio, que usted ponga atención a los testimonios que el Señor va a dar en esta tarde. Y si usted cree, si usted cree, Dios puede hacer cosas grandes en su vida. Porque un día se va a usted que nosotros estábamos en el mismo lugar donde usted estaba. Y un día recibimos al Señor en nuestra vida. Y quiere decir una cosa, hemos sido los hombres y mujeres más felices de esta tierra. Quizás tenemos problemas, quizás tenemos dificultades, pero ¿sabe una cosa? Tenemos al Señor en nuestra vida. Y con eso lo tenemos todos. Por eso en esta tarde lo invitamos a que usted busque al Señor. El Señor en esta tarde también le trae una palabra. Y la palabra del Señor se encuentra en San Juan, capítulo 3, desde el versículo 16 al 21. Y en el encabezamiento de esta palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y le voy a dar lectura en el nombre del Señor. Y dice así, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo, detesta la luz. Y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas de cubierto. Pero el que practica la verdad, viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta palabra, en esta tarde, le trae al Señor, persona que escucha, nuevamente le reitero, nuestra intención no es molestable, es que usted conozca la palabra de Dios. Porque ha hecho bien en nuestra vida, y queremos que haga bien en su vida. Y dice la palabra de Dios, porque de tal manera lo dio al mundo. Por eso lo invitamos esta tarde, a que usted escuche el pregón del Evangelio. Y damos gracias al Señor, y bendecimos al Señor. Y para él, solo para él, será toda la honra y gloria desde ahora y para siempre. Que el Señor confirme la lectura de su palabra, cantamos al Señor. Cantamos al Señor la tercera estrope de niño número 371. Pasemos en el nombre del Señor. Un, dos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y todo lo que esté cansado, si trabajado, que yo os haré descansar, por pacto delicado los haré reposar y por agua de corriente los panderaré, personas que escuchan, vengan a Jesucristo, no haga Dios sordo, no haga Dios sordo al llamado de Jesucristo, no pase a dejar un día más el llamado de Jesucristo, la invitación está a su puerta, la invitación está abierta a su vida, personas que escuchan, no tardes en un comienzo, el mañana no nos pertenece, para mi Dios que me ha dado esta oportunidad de anunciar el Evangelio Jesucristo, solamente para Él sea toda honra y gloria desde hoy y para siempre. El Señor confirme la predicación de nuestro hermano, cantamos al Señor. Alabanza 193, obra y gloria. Dos tiempos en el nombre del Señor. Amén. Un, dos. Amén. 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 Más que victoria, más que victoria, queremos sentir. Todo es nuestro, debajo de sus pies, y más que victoria, queremos sentir. Amén. 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 Más que victoria, queremos sentir. Amén. 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 venga vida eterna. En esta tarde, mis primeras palabras son de agradecimiento a este Dios bendito por darme esta oportunidad tan preciosa de venir a predicar su Evangelio. Estimados oyentes, no hemos venido a molestar, sino al contrario, hemos venido a darle gratas nuevas de salvación. A decirle a usted que acepte a este Señor Jesucristo como su personal Salvador. Muchas veces nosotros o todos se acuerdan de Dios dos veces al año, que es Navidad y para Semana Santa. Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo está todos los días con nosotros, los 365 días, las 24 horas del día. A lo mejor usted en este momento está rodeado de su familia, de amigos, pero siente algo que le falta. Y ese algo que le falta es aceptar al Señor Jesucristo como su personal Salvador, como un amigo. Él no es un ogro, no es alguien que uno le tiene que temer. Al contrario, es una persona llena de amor, llena de misericordia. Acuérdese que Él vino, dejó su trono de gloria y luz y vino a este mundo a morir por cada uno de los otros. Donde recibió azotes, donde recibió tantas cosas humillantes, pero Él todo, todo lo hizo por amor a cada uno de los otros. Lo único que usted tiene que hacer no es hacer sacrificio, no estar haciendo cosas de dolor, simplemente aceptarle. Si en este momento usted no cree que existe un Dios en su dormitorio, en un lugar donde esté privadamente, hable con Él, hable con Él y dígale si es verdad lo que dicen estos hombres y estas mujeres en la calle, pero dígaselo como que está hablando con su mejor amigo y Él va a llegar a su vida, va a llegar a su corazón, va a sentir algo especial, va a sentir algo que va a estar entrando en su vida y ese es el Espíritu Santo de Dios que va a estar al lado suyo y le dice yo existo. Así como la brisa que en este momento siento en mi rostro, así se siente el poder de Dios en cada uno de los otros. Nuestros ojos no lo han visto, pero creemos que Él está porque se hace sentir, nos acompaña, nos sana y en todo momento aflicción, Él nos ayuda. Para mi Dios, sea toda la honra, la gloria, desde hoy y para siempre. Alabamos al siguiente, alabanza número 192, me hirió el pecado. Amén, sí, Señor. 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 Por ti te vi a Jesús, y te crees que tú no eres Jesús. Con una tropa, con una luz que hay en el Señor. ¡Cobre una cruz para mí, Señor, por fe cuando he muerto! ¡Cobre una cruz para mí, Señor, por fe cuando he muerto! ¡Cobre una cruz para mí, Señor, por fe cuando he muerto! ¡Cobre una cruz para mí, Señor, por fe cuando he muerto! ¡Cobre una cruz para mí, Señor! ¡Cobre una cruz para mí, Señor, por fe cuando he muerto! ¡Cobre una cruz para mí, Señor! ¡Cobre una cruz para mí, Señor, por fe cuando he muerto! ¡Cobre una cruz para mí, Señor, por fe cuando he muerto! ¡Cobre una cruz para mí, Señor, por fe cuando he muerto! ¡Cobre una cruz para mí, Señor, por fe cuando he muerto! ¡Cobre una cruz para mí, Señor, por fe cuando he muerto! ¡Cobre una cruz para mí, Señor, por fe cuando he muerto! ¡Cobre una cruz para mí, Señor, por fe cuando he muerto! ¡Cobre una cruz para mí, Señor, por fe cuando he muerto! ¡Cobre una cruz para mí, Señor, por fe cuando he muerto! ¡Cobre una cruz para mí, Señor, por fe cuando he muerto! ¡Cobre una cruz para mí, Señor, por fe cuando he muerto! ¡Cobre una cruz para mí, Señor, por fe cuando he muerto! ¡Cobre una cruz para mí, Señor, por fe cuando he muerto! tenga vida eterna persona oyente quizá usted es un padre de hijos ciertamente usted no daría a su hijo bajo ningún punto de vista para sacrificarlo quizá en algún momento al contrario quizá usted se sacrificaría por su hijo pero el Señor nuestro Dios que es tan grande en amor y misericordia vio que esta humanidad se estaba perdiendo esta humanidad que había sido hecha por sus propias manos ya no tenía salvación persona oyente sin embargo este Dios grande nuestro Señor Jesucristo dijo yo voy padre a salvar a lo que usted usted creó en sus propias manos que nosotros somos hijos de este momento de esa promesa grande de que vamos a ser salvos persona oyente persona amada el Señor viene con amor a buscar a usted que reciban estos caminos santos si usted está angustiado está asfixido tiene un problema sin solución si usted está enfermo ha ido a todos los médicos y no ha encontrado la sanidad para su cuerpo le digo a usted que crea en este Evangelio Santo porque es el Señor de los que estamos con problemas personalmente de los que estamos asfixidos de los que estamos perdidos en delitos y en pecados el Señor nos abrió esta bendita puerta y podemos decir que somos personas felices personas oyentes porque teniendo a nuestro Señor en nuestro corazón tenemos todo aunque no tengamos nada materialmente pero si estamos con nuestro Señor somos personas felices que en la prueba de la dificultad podemos dar gracias al Señor agradezco a mi Dios por esta hermosa oportunidad de poder testificar una vez más que Cristo vive y reina para siempre para este Dios que vive para el sea siempre la honra y la gloria desde hoy y siempre Amén Señor confirme la predicación de nuestra hermana y le dé gracia a nuestro hermano que va a predicar Amén estimado vecino en esta tarde es motivo de bendición para nuestras vidas el poder estar en esta esquina alzando la voz el poder dar voz en alto con mucho respeto y agradeciendo por cuanto usted está disponiendo su oído tal vez para escuchar estas palabras la verdad querido vecino es que no tengo grandes palabras para darle a usted pero más lo que tengo es la palabra de Dios quizás no tengo palabras las cuales puedan llegar con inteligencia a lo que usted está necesitando más Dios conoce la necesidad de su corazón Dios conoce lo que usted necesita y lo que usted necesita no es escucharme a mí sino que es escuchar el mensaje que Dios le quiere entregar a través de nuestras vidas porque estaremos cortos minutos en este lugar más la misericordia de Dios así le ha placido que podamos recordarle como decía la hermana que me antecedía que porque de tal manera amó Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que dio dio a lo más preciado de él dio a su hijo unigénito por usted por mí pero muchas veces nos cuesta comprender este mensaje poderoso de salvación estaremos cortos minutos en este lugar hemos de retirarnos pero lo que pueda quedar en su corazón lo que pueda quedar resonando muy profundo de usted sabe sino en la necesidad que usted tiene porque yo no conozco la necesidad la cual es personal pero si Dios con amor en esta tarde le habla venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados que yo haré descansar dice el Señor esto lo habla directamente a su espíritu lo habla a su corazón muchas veces yo no comprendía el mensaje de la palabra del Señor pero Dios es bueno y a su tiempo Él permite que podamos comprender las cosas pero en esta tarde sí querido vecino le invito a que pueda poner un oído atento humilde a lo que Dios está entregando en esta tarde son palabras de vidas las cuales no son palabras nuestras es su Dios amado al cual le llama y le llama con cuerdas de amor le llama con mucho amor y con mucho respeto también de nuestra parte porque nosotros en ninguna manera nos creemos mejores que usted sino que querido vecino somos tal cual usted tenemos los mismos problemas en nuestro hogar pero hay algo mucho más grande que Dios sustenta nuestras vidas y así también quiere sustentarles son cortos los días del hombre y de la mujer sobre esta tierra y mucho más allá de lo que estemos viviendo en este minuto querido vecino les recuerdo que después de esta vida hay un Dios poderoso que un día un día cara a cara le veremos y hoy con estas palabras que como dije anteriormente soy solamente hombre y me equivoco y no tengo palabras elocuentes más así le pareció a Dios y a través de la locura tal vez de la predicación el pararse en una esquina el alzar la voz no es un tiempo perdido es porque Dios le ama de una manera increíble es porque Dios le ama con un amor más allá que el amor de madre que el amor de padre que el amor de pareja es un amor perfecto querido vecino con estas palabras honramos el nombre del Señor que el Señor me bendiga y que una de estas palabras haya podido caer en su corazón porque no son mías sino que son del Señor venid a mí los que estéis cansados y trabajados en vuestros corazones en vuestro espíritu porque yo les haré descansar dice el Señor para Dios para Dios que me ha honrado para él sea honra gloria y para usted querido vecino y para nosotros la misericordia de Dios que me ha honrado que me ha honrado sea honra que y si ya jugando yo pude hacer de ti pero si en el San Jesús que la sol Amén. 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 Y como decís, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que le cree no se pierda, más tenga vida eterna. Digo vecino, hoy día estamos prellenando un santo evangelio en este cantón destacado porque tenemos una actitud muy especial por el Señor, que es la que ha formado en nuestra vida, no ha dudado, no ha abandecido, no ha guardado en todo momento y que nos separara delicio, él siempre va a estar a nuestro lado, pero esa persona que escucha, si usted tiene alguna dificultad, a lo mejor tiene algún problema, sepa que el Señor es el todo lo que quiere y puede solucionar todos sus problemas. El Señor quiere bendecirlo. Así lo ha llamado a nosotros su santo evangelio. Y a usted también le invita con cariño, con amor, diciéndole en el día de hoy, a ser que sea el Señor. En algún lugar íntimo de su hogar, pregúntele, lo que predican estos jóvenes es real, Señor, que puedes hacer algo por mi vida, que puedes transformarme. Y el Señor va a empezar a morar en su corazón, va a empezar a morar las piezas correspondientes, van a llegar personas a su casa, a su hogar, que le van a pregonar el evangelio y usted va a empezar a sentir la emoción especial del Espíritu Santo de Dios y va a ver que hay un evangelio real, un evangelio bendito, un evangelio distinto, donde seguir el Espíritu y en verdad, donde el Señor a usted le hace sentir cosas maravillosas, corren lágrimas con los poderes, porque el Señor nos llena de gozo, de contentamiento. No necesitamos de ir al mundo a buscar una droga, a buscar alcohol, sino el Señor toca en nuestro corazón y le hace sentir cosas maravillosas. Por eso estamos hoy en día estos jóvenes en este lugar. A lo mejor usted puede mirar de que hay sol, de que a lo mejor estamos con chaqueta, pero eso no importa, porque el Señor se merece mucho más que esto, porque Él nos bendice a nuestra ayuda, porque la población nos ha dado carajo, nos ha dado familia y eso solamente lo hace el Señor. He venido muchas veces, he querido tochar nuestra vida, a lo mejor no ha querido castigar, pero el Señor ahí está, como la vellina tapa sus polluelos, dice su palabra, Él está para acorazarnos, para librarnos, para cubrirnos y así nos somos fuertes, porque Él es fuerte, porque Él es el todo poderoso. Pero Dios, para siempre, querido decimos, no deseos esta oportunidad bendita, porque el Señor nos trae a este lugar, porque ha sido donde está Él. Y si usted abre su corazón, va a recibir al Señor en su vida. En esta palabra, la honra de Dios, y para Él, honra y gloria, desde hoy y para siempre. ¡Ven! 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 Ya tú, Jesús. con el texto porque de tal manera porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna sécase la hierba sécase la hierba caen de la flor más la palabra de Dios nuestro permanece para siempre Jesús dice Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino él por mí porque escrito está porque escrito está vivo todo este señor ante mi ciudad toda la potencia y toda la lengua yo serves a Dios y una alegría yo me alegre yo me alegre yo me alegre yo me alegre hay poder enérmo說 Hay poder, poder, sin igual poder, en que estoy, en que estoy, en que estoy, hay poder, poder, sin igual poder. En los ángeles, en el Señor. Quieres servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y se salvo, orá en tu amor. Tan solo hay poder en mi Dios. En la sangre, Él perdió. Y se salvo, orá en tu amor. Terminamos. Amén. ¡Gracias! 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 Como vamos de paso por este lugar, queremos hacerle una cariñosa invitación. Somos de la primera iglesia motorista ventecostal de Chile, más conocida como J.H. 40. Desde ese lugar, nos envían a este lugar y recibir la bendición de parte del Señor. A estos medios de gracia le invita en el nombre del Señor Jesucristo. Mis hermanos, cantamos al Señor la alabanza número 164. Alabanza número 164. Oveja extraviada. Por el texto, en él estaba la vida. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los ojos. En él estaba la vida. Sobre esa muestra soy, el ritmo del padre de aquí, buscaron todos su brime amor. por no entender lo creer. Muy cerca de la muerte, de mi lloridad, por no entender lo creer. Mi lloridad, mi lloridad, por no entender lo creer. Mi lloridad, mi lloridad, mi lloridad, por no entender lo creer. Jesús, mi buen pastor, de todo me salvó. Glorios, Señor. Jesús es mi pastor, quisiera siempre ver lo más único y fiel. Aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de la salón. Como vamos de paso por este lugar, queremos hacerle una cariñosa invitación. Aquí muy cerca de su hogar, en Obispo Javier Vázquez Valencia, número 6493. Somos de la primera iglesia metodista más conocido como JBS 40. Desde ese lugar, somos enviados a predicar el evangelio a este lugar. Lo invitamos hoy, a las 16.30 horas, una cariñosa invitación, donde alabamos al Señor, en espíritu y en verdad. A estos medios de gracias, lo invitamos en el nombre del Señor Jesucristo. Cantamos al Señor de la balanza 314. Si hoy en día estás angustiado. A todo sea el nombre del Señor para siempre. Así habrá sido el pueblo israelo, ¿no? Oye... Escucha su pierdo y agarro. ¿Ah? Al momento tan grande error. Nunca más estarás angustiado. Como un príncipe, tenemos en él todo o confiamos. Su palabra es suave y fuerte, y su reto se leen. Yo caro... ... ... ... ... ... ... ... ... Amor 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 Aunque surten nuestros pasos de lo que lanzo cadenas Y seguiremos adelante con la gracia del Señor En conquistar otras almas, en conquistar otras tierras En conquistar otras almas, en conquistar otras almas 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 ¡Gracias! 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 Que el Señor le bendiga Maravilloso es sentir la presencia del Señor maravilloso es que como jóvenes nos entregamos las manos del Señor para que nos mordeen, para que nos enseñen para que nos guíen que es la fe que el Señor va a hacer por ustedes usted me impuso su tiempo completo para darle y una gran recompensa que trae mi vida entregaremos ante servicio con el texto no nos cansemos pues no nos cansemos pues de hacer el bien que a su tiempo se ganemos si no queremos el maravilloso sobre todo sobre todo gracias gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video